Bienvenidos al lugar en donde hacemos que las cosas pasen. Un lugar que representa a nuestra Colombia, alegre, diversa, creativa, luchadora, emprendedora e inteligente. Un lugar en donde se encuentran personas realmente comprometidas con la transformación social y productiva de la nación, que día, tarde y noche recorren lugares que nos remontan a nuestras raíces históricas y nos sorprenden con las luces de la modernidad. Este lugar ha sido testigo y protagonista de cuatro décadas de historia, siempre cultivando la mente, el cuerpo y el espíritu de hombres y mujeres lazayistas para convertirlos en talentos de una Colombia mejor. Aquí se promueve la creación y el fortalecimiento de organizaciones y se estimula el crecimiento ético y profesional de personas que se desempeñan en éstas, aportando sus conocimientos y su espíritu emprendedor. Bienvenidos al lugar en el que no existen límites para soñar y en el que las preocupaciones se convierten en oportunidades, proyectos y soluciones. La Facultad de Ciencias Administrativas y Contables de la Universidad de La Sánchez. La Facultad de Ciencias Administrativas y Contables tiene su origen en las transformaciones iniciadas por la universidad en el año 2007, con la expedición del nuevo proyecto educativo universitario y con las transformaciones propuestas para los distintos programas académicos. La nueva facultad incorporó cuatro programas con importante tradición en el país y con gran trayectoria interna, que desde su creación comprendieron la importancia de las ciencias de la gestión en la generación de riqueza y en la formación de personas vinculadas al sector empresarial con sentido social. Administración de Empresas, Contadoría Pública, la Maestría en Administración y la Especialización en Gerencia de Mercadeo, creados a mediados de los años 70s e inicios de los 80s, han dado acogida en el año 2015 a la Especialización en Auditoría Internacional y Aseguramiento de Información, configurando así una oferta de gran valor y con pertinencia en el medio académico y productivo. El reto fundamental de la facultad desde su creación y a partir del cumplimiento de sus funciones fundamentales de docencia, investigación y extensión y proyección social ha sido el de articular sus saberes y sus prácticas con las demandas de las organizaciones en procura de su sostenibilidad y crecimiento. Bajo los lineamientos institucionales, el modelo de gestión académica ha favorecido la articulación de procesos en torno a la flexibilidad curricular, la interdisciplinariedad, la movilidad entre sus programas y el diálogo académico entre los miembros de la comunidad educativa y con otras comunidades nacionales e internacionales. La investigación en la facultad, como en toda la universidad, ha dado un importante salto cualitativo con relación a la capacidad del cuerpo profesoral para su desarrollo, así como del aprovechamiento de las condiciones institucionales que favorecen la actividad investigativa y especialmente la cultura de la investigación entre los miembros de la comunidad académica. Como resultado de dichos cambios, hoy los proyectos de la facultad expresan una marcada tendencia hacia el trabajo con comunidades, organizaciones sociales o entidades territoriales, así como el análisis de situaciones organizacionales sujetas a propuestas de modificación desde las teorías que aportan en la gestión, el control, la innovación, los sistemas de información contable, la asociatividad y la responsabilidad social, entre los más importantes. Hoy la facultad cuenta con nueve grupos de investigación, todos ellos reconocidos y categorizados por Colciencias que durante los últimos años han producido 20 libros, 175 artículos en revistas, 35 capítulos de libros, además de material didáctico como Apuntes de Clase, que cuenta con 12 publicaciones y han presentado ponencias en eventos nacionales e internacionales con un excelente nivel de reconocimiento. De igual manera, puede destacarse la participación de estudiantes en actividades de investigación formativa a través del desarrollo de artículos, la participación en pasantías de investigación, la elaboración de trabajos de grado, la participación como ponentes en congresos y su vinculación a semilleros, como expresión directa de su interés por aportar al desarrollo de las disciplinas y de su compromiso con su formación personal y profesional. La proyección social es otro ámbito en el que la facultad ha aportado a través de intervenciones conducentes a cualificar a miembros de comunidades y grupos sociales menos favorecidos, con formación y capacitación en asuntos contables y administrativos o de otras áreas de experticia de la facultad. Este tipo de proyectos vuelca sus esfuerzos, además, hacia el fortalecimiento del tejido social y productivo, en procura de la formación de capacidades entre los beneficiarios y de la formalización de su actividad productiva. De este tipo de iniciativas, se han beneficiado más de 500 organizaciones comunitarias, fundaciones, asociaciones, cooperativas, Ejército Nacional, Banco de Alimentos, entre otras, y más de 3.000 personas que reconocen el valor del conocimiento y han puesto en práctica todo aquello que los estudiantes y profesores de la facultad se esmeran por compartir. Entendiendo que hacemos parte de una comunidad que cuenta con una fuerte presencia en el mundo y aprovechando la oportunidad que se genera al contar con 84 sedes de la Universidad de La Salle a nivel internacional, hemos logrado traducir los sueños de un buen número de estudiantes en realidades de vida a través de experiencias académicas y culturales internacionales. Los cursos de verano e invierno en inglés, los intercambios con la posibilidad de cursar uno o varios semestres, las giras y visitas académicas internacionales, y el hecho de contar con profesores, invitados y estudiantes de intercambio en nuestra universidad, son algunas de las experiencias más destacadas en nuestra facultad. Algunos de los países que han hecho parte de estos procesos de internacionalización son México, Brasil, España, Francia, Argentina, Chile, Panamá, Costa Rica, Canadá, Alemania, Austria, Perú y China, entre otros. Ser emprendedor ha significado para nuestra facultad impulsar y motivar a nuestros estudiantes desde los primeros semestres, no sólo en la generación de ideas y consolidación de proyectos empresariales. También hemos querido incentivar a aquellos que se desempeñan en organizaciones que, aunque no son de su propiedad, permiten que ellos demuestren su espíritu emprendedor por medio de aptitudes y actitudes creativas e innovadoras que aporten al crecimiento y fortalecimiento de dichas organizaciones. Además de ser miembros activos del colectivo de emprendimiento de la universidad, nos destacamos por realizar alianzas con entidades privadas y del Estado, organizar muestras empresariales, encuentros, conferencias, paneles, talleres y jornadas de emprendimiento e innovación, apoyar a estudiantes talentosos en diferentes áreas y liderar la unidad de emprendimiento de la universidad, entre otros. Con 27 versiones y 14 años de experiencia, la muestra de proyectos empresariales se ha convertido en un importante evento que cada semestre contempla el desarrollo de actividades pedagógicas, empresariales y culturales que incentivan el desarrollo académico y personal de los estudiantes expositores a través de una presentación organizada de Ideas de Emprendimiento. Un número significativo de estudiantes que participan en este evento pertenece a primer semestre, pues en esta primera fase buscamos enamorar de sus profesiones a los neolasallistas de nuestra facultad. Así como la muestra, organizamos semestralmente encuentros, seminarios, foros, conferencias y diálogos sobre diversos temas relacionados estrechamente con las ciencias administrativas y contables, haciendo partícipes especialmente a nuestros estudiantes egresados, directivos y administrativos. Algunos de nuestros eventos son los diálogos de contaduría pública, el encuentro de logística integral, las jornadas de finanzas y de mercadeo, los congresos de estudiantes, los encuentros de investigación, la semana de inglés, los homenajes a estudiantes que culminan su plan de estudios y a los graduandos, entre otros. Durante los últimos cinco años, la facultad se ha destacado por su participación activa en medios de comunicación, convirtiéndose en un importante referente en temas relacionados con la transparencia, la contabilidad, la rendición de cuentas, el emprendimiento, la innovación, el talento humano y en general diversos temas relacionados con el medio empresarial. Entender la dinámica de la interacción social ha sido una tarea fundamental para nuestra facultad. Es por esta razón que hemos participado activamente en la promoción y comunicación de nuestros eventos, actividades académicas y culturales, logros significativos, información de interés e incluso ofertas laborales a través de la página oficial de la facultad y universidad y de nuestras redes sociales, convirtiendo estas herramientas tecnológicas en importantes insumos que nos logran mantener en un constante contacto con todos nuestros grupos de interés. Resultado del esfuerzo, confianza y dedicación del equipo de trabajo de la facultad, en el mes de abril del año 2014 se otorga la acreditación de alta calidad al Programa de Contaduría Pública por un periodo de seis años y posteriormente en el mes de julio del año 2015 se le otorga este reconocimiento al Programa de Administración de Empresas por un periodo de cuatro años. Estos dos importantes logros se oficializaron mediante resoluciones expedidas por el Ministerio de Educación Nacional y convalidan el proceso de crecimiento y cambio que se está generando en la Facultad de Ciencias Administrativas y Contaderas. La calidad educativa se enfocará en el redimensionamiento curricular a través de propuestas articuladas con las necesidades del entorno y ajustadas a las dinámicas internacionales, promoviendo a su vez la excelencia en docentes y estudiantes quienes desarrollarán competencias mediante procesos de simulación y laboratorios empresariales. A través de la consolidación de los lineamientos de investigación y afianzando las competencias investigativas entre los miembros de la comunidad educativa, la facultad buscará fortalecer y focalizar el trabajo de los grupos, promoviendo la calidad de la producción intelectual y la generación y transferencia de conocimiento. La internacionalización estará orientada hacia el posicionamiento del inglés como segunda lengua, así como hacia el aprendizaje de otros idiomas como complemento de la movilidad en sus distintas dimensiones. La homologación entre planes de estudio y las certificaciones y acreditaciones internacionales serán también elementos fundamentales en los procesos que conducirán a nuestra vinculación con el mundo. Nuestra facultad seguirá trabajando en la generación y consolidación de vínculos y la realización de eventos de alto impacto que permitan ofrecer alternativas de solución y acercamiento a diferentes comunidades, realizando acciones que conduzcan a través de la transformación social y productiva hacia un entorno más competitivo en el marco de la democracia, la justicia y la equidad. Después de este recorrido queremos agradecer a todos aquellos que hicieron y han hecho posible esta historia, a quienes hoy viven con pasión y entrega este proyecto y a quienes seguirán construyendo el lugar en donde hacemos que las cosas pasen. La Facultad de Ciencias Administrativas y Contables de la Universidad de la Sáenz. DR. 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 Gracias.